No, gente, vamos a liarla Vamos a seguir con la aventura de Gordon Freeman Si os mola, dale un fuerte like Comentadme vuestro mejor momento del vídeo Podría hacer clip, recordadlo Como el lío Esto es carácter, feo Si, un accidente Los puzzles del antiguo Half-Life han mejorado Mejorado, todo 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 un paso Mejor el gráfico Todo Mejor experiencia de juego Vamos Venga 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 Que me ha gastado Con los pequeñajos si, porque pueden ser una buena molestia Que Conte, que ellos, equipararon primero De hecho De hecho, luego te va a convertir en su espada ¿Por aquí no puedo tirar? No 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 en el 1 por ejemplo cuando lo mataba se le caía la cabeza y a veces atacaba en este caso vaya por dios mía ya se puede empezar que fuerte parece vaya forma de quitar mi vida en fin así en el Half-Life así en el Half-Life o Black Mesa en este caso hay cosas de las que me acuerdo tanto del 1 como de cuando jugué a Black Mesa no, mentira, de Black Mesa no me acuerdo nada me quiero cortar de cosilla no, mentira 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 ¡Uf! ¡Que bueno! Eeeeeh... ¡Mirme la caja si la muevo! ¡Toma, ya la he visto! No, aquí no se pueden romper. ¡Vaya! ¡Vale! ¡Vale! ¡Todo bien! ¡Vale! ¡Para eso era la caja! ¡Que no falla! ¡Cuidado si puedo romper! ¡Vale! Y aquí hay una lluvia de bichitos. Voy a intentar esquivarlo, ¿eh? ¡Ya, ya, ya! ¡Aguien va! ¡Aguien va! ¡Uf! ¡No! ¡Me acordaba de esto! He guardado, eh He guardado, no me acordaba de eso Aquí estaba, aquí estaba electrificado, en el 1 no En el 1 no original no estaba electrificado Aquí se lo electrifica para que no haga trampa Bueno, no haga trampa Deidad, 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 de tortura Ahí te mata Aquí la que he hecho es para Para eso ¡Dios mío! Cuántas carras patas Aunque yo No es un pollo frito No es un pollo asado ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! Yo creo que está rojo ¡Mamma mía! 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 ¿Aquí no había algo? Se rompía toda la caja Creo que se hubiera en el otro Bueno, voy a hacer Y nada, a ver si hay problema para mí Ok Gracias A verdad, ya me acuerdo de estas partes Ya me acuerdo de esta parte Tampoco una de las más jodidas Y otra peor, ¿eh? Y otra peor, otra se aparcó Un más jodido Esta por lo menos, pues bueno Tiene un paso Hay una pierna ahí Ya te pierdes, perdón ¡Buenos! Quiero llamarme por aquí, antes de nada Vamos a ver qué hay Mira qué bien Oh Ah, acá hay zoom ¿Qué tal? ¡Eh, puta! ¡Cabrón! Bueno, para dar por culo Lo estoy viendo Joder, colega Se ha muerto ya Se ha muerto ya Bueno Lo mismo que me pilla más cerca Seguramente Pero bueno Pero bueno Pero no me lo encuentro de frente También es un alivio H McDonald's ¡Ch 60, Venezuela! Siento Ah, ma Usted ¡No! ¡Genial! ¡Por ahí! ¡Gracias! 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 Bueno, matar al perro ha dado la rabia, ¿no? No, no se dice eso Aunque aquí voy a... Hombre, si que yo he esperado Con esto me lo cargo antes, bueno Bueno, puedo coger los putos cadáveres Que munición tengo ya para reventar Ahora mismo estoy muy bien servido de munición Ahora mismo, ¿eh? Esta es la parte que odio Bueno, chicos Eh... Si alguien atiende por favor un contrato de muerte Ahora me lo hago a la primera vez Si alguien atiende por favor un contrato de muerte Si alguien atiende por favor un contrato de muerte Creo que era aquí, ¿no? Creo que era aquí, ¿no? Tengo que encontrar algo Me he jodido ¡Oh, que cabrones! Me ha hecho el auto guardado Que cabrones, ¿no? Me he jodido Me he jodido Me he jodido Se rompió el script de la cadera Se rompió el script de la cadera Se rompió el script de la cadera Hay sitio Hay sitio que me quieren sonar Pero no... Vale, la otra parte Hay sitio que me quieren sonar Pero no consigo luego Pero no consigo luego... Mira, la otra parte No pasa... Veo, no estoy callado No hay spray Le voy a poner spray chorra Bueno, pues No sé si voy arriba o abajo ¡Adiós! Bueno, pues vamos a conectar a un viejo de oficina. ¡Ven hombre, deja de que te cometer agua! ¡Claro! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Mira lo cierto! Sí, sí, tú, tú, quédate aquí. ¡Ah, ya va a venir para el culo! ¡Joder, macho! ¡Está mal! ¡Ven! ¡Adiós! ¡Soy uno pesado, enserio, eh! El Dark Knight es como una invasión a la tierra. Es una invasión a la tierra. ¡Vale! ¡Vale! Y... ¿para qué he venido aquí? Simplemente es munición. Pues no se va por aquí. Pero me es raro, vamos. Me es raro. O sea, me... O el científico me tiene que abrir la puerta. No me acuerdo de eso. A saber. Sí. No. 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 ¡Soy mi... ...y lo... ...y lo obvio. Lo obvio. Lo obvio a erros para gritar. Vale. Lo obvio. Lo obvio. Lo obvio... ¡Ibry! Lo obvio. Lo obvio. Lo obvio. Lo obvio. ¡Gracias! Vale, no voy a meterme por aquí. Aún. Aún no. Aún no. Ahí está, eh. No se me han terminado aquí. ¿Has hecho algo? ¡Diga, velo! Ahí. ¿Dónde será por ahí? Tiene la tele, eh, perrón. Oye, no hay nada por aquí. ¿Entra o qué hay? Ya está. La energía hay muy bien. Bueno, mira. Me nos da una piedra. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Aquí es... Yo supuestamente ni haber venido, ¿no? No, como si... Todavía otro camino. Mátame. 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 No sé qué ha pasado ahí. Mátame. Pero aquí ya sé lo que hay. Me he dejado atrás un montón de cosas. Hombre, he visto una zona que no... Que no es esta. ¿Por aquí? No sé si se comunica o no comunica. No tengo ni idea. ¿Eh? 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 ¿Qué? 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 Venga, hombre. Fuera, bomba. ¿Qué? 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 ¿Van que me mate? Mátame, chico. Esto así no puedo hacer. Mátame. ¡Calán brazos, calán brazos, calán brazos! ¡Calán brazos! Hola. Que venga a matarme. Chico, juego algo metálico. Batufla, ¿no? Bueno Vamos a lo bien Vamos a lo bien Es que ese me da munición, me da mucha cosa Por eso me he acordado Vamos Ehh, uno de estos pequeños buggers se luce a mi cabeza Tengo que abrir el que se despegue Hey, buenas noches Help just arrived ¡Ahh! ¡Ahh! ¿Qué es esto? ¡Ahh! 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 La copeta La puta copeta La fucking copeta, hombre Es que aquí abajo hay algo La fucking copeta Ya me iba a ir sin la copeta, ¿está bien o no? Creo que era alguno que me estuviera viendo Y... Venga A vosotros, jugadores ¿Me sigues tú? All right, hambre Vamos Sígueme Macachapa, que te va a gustar Lo que hace Vamos a guardar Esto Coño Digo yo que soy torpe Que mentira cuando digo que soy torpe Verdad Yo digo que soy torpe Bueno, pues Yo, policía, muerto Vale, cabrón Era duro, ¿eh? Era duro la alarma Era duro Vamos Bueno, chicos y chicas Mira a tu compañero ¿Soy igual o no soy igual? Feliz de ver a alguien más que ha hecho esto Yo, uh He oído Screamos A la frente Uh Tú primero ¿Qué tal? ¿Estamos perdidos? Chicos Después de esta paradoja Espacio Espacio Temporal Lo dejamos Vamos a que el siguiente vídeo de Atrizado Se va a doblar Que empieza ¡Suscríbete al canal!